Vamos directo a Chile, porque allí el gobierno comenzó el proceso de empadronamiento de más de 190.000 migrantes irregulares. Esta medida hace parte de una nueva política migratoria del presidente Gabriel Boric. Una medida que además agiliza la expulsión de quienes no se acojan al proceso que según el propio gobierno busca promover una migración ordenada, segura y regular y que contribuya al desarrollo de Chile. Para abordar este tema nos acompaña desde la capital chilena, Santiago, nuestra corresponsal Patricia Luna. Muy buenas noches, Patricia, y bienvenida a Directo América Edición Nocturna en France 24 en español. Contanos cómo es este proceso de empadronamiento y qué implica para los migrantes irregulares. Se trata de un proceso exclusivamente de registro. ¿Qué supone entonces exactamente? Buenas noches, Santiago. Pues supone un proceso que no va a ser un perdonazo ni un proceso de regularización masiva, según anunció el subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Se trata estrictamente de un registro. Esto es, saber el nombre completo de las personas, tener sus huellas dactilares, también una fotografía y poder contar con sus antecedentes. Esto va a permitir a las autoridades chilenas tener una idea mucho más concreta de cuántos son los migrantes irregulares que han entrado en el país en los últimos años. ¿Por qué? Porque la cifra que se barajaba hasta ahora oficialmente era de 150.000 personas. Sin embargo, en este proceso, más de 190.000 se han declarado voluntariamente para registrarse e iniciar así un registro concreto que, según incidió Monsalve, va a traer más seguridad al país. También recordó que el tema de la política migratoria y la migración es uno de los problemas que más afecta o que más preocupa a los chilenos en los últimos meses. Patricia, esto se enmarca en la denominada Nueva Política Nacional de Migración y Extranjería del Gobierno de Chile. Contanos cuál es la situación en la nación sudamericana respecto de la migración irregular y qué otros aspectos incluye este programa, además de este empadronamiento del cual nos estás hablando. Pues como tú mismo mencionabas, incluye una expulsión más rápida porque se va a enviar una legislación a la Cámara que permitirá notificar por e-mail o a través de un correo certificado y no en persona, como hasta ahora a muchas de las personas a las que se quiere expulsar. Según anunció la ministra del Interior, hay 20.000 expulsiones en el país que no se han podido concretar por estos y otros motivos. También la legislación incluirá motivos para expulsar a los inmigrantes nuevos, como por ejemplo el haber sido condenado por violencia intrafamiliar en su país de origen. También será una de las causas que puede hacer que no se admita a esta persona o que sea expulsada. Esto entre una serie de medidas que tratan de regularizar esta migración que, como sabemos, ha afectado fuertemente a Chile en los últimos años a través de la frontera porosa con Bolivia y Perú y que se ha logrado descender la cantidad de personas que ingresan en los últimos meses con el despliegue de fuerzas militares en la frontera. En Chile existen 1,4 millones de personas migrantes regularizadas por el momento, lo que es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que la población chilena abarca 19 millones de personas. Lo que se trata con este proceso que primará a regularizar a partir del 6 de octubre aquellos que tengan lazos familiares o vinculaciones laborales con el país. Trata de poner un poco de orden y también establecer normas claras para todos en un proceso que ha sido bastante incierto en los últimos años para también los migrantes.